hola voy a quitar este guante bueno voy a hacer un proyecto voy a hacer este proyecto de aquí voy hola voy a hacer un proyecto voy a hacer un hola a todos los que vais entrando voy a hacer este cartelito voy a utilizar los nuevos hola carmen guapa hola maite hola mariel lo siento que nunca aviso lo siento vengo a hacer un proyecto vale así rapidito os voy a enseñar cómo trabajo los polvos del indies sabéis que están en el new del art o la greta mira está mi hija por aquí hola os gusta es bonito la verdad es que ya veréis que es muy sencillito pero pero se hace rápido y la verdad es que tiene muchas posibilidades vale bueno voy hola a todos los que vais entrando gracias por estar aquí bueno aparte de trabajar luego os voy a dar una noticia vale a quien quiera verlo perfecto quien no sabéis que queda todo grabado hola a todos los que vais entrando muchas gracias por el apoyo vamos a empezar a hacer una base vale de madera y luego voy a decir las medidas y ahora giro hola guapísima que nombre tan bonito el de tu hija muchas gracias una se llama greta y la otra se llama giselle o sea que hola maite guapísima pues mira estoy diciendo que voy a hacer un proyecto el cartoncito hace 16 y medio por 13 vale voy a explicar para los que vais entrando que voy a hacer este este proyecto es muy sencillito mira no lo he pintado por detrás para que veáis que es cartón se puede hacer con cartón se puede hacer con algún listón de madera se puede hacer con muchísimas cosas vale con lo que podáis lo que tengáis o ya sabéis que tanto una tablilla o algo de cartoncito algo que tenga consistencia por eso quedará perfecto vale yo voy a girar la cámara y os voy a enseñar los pasos que vamos a hacer vale a ver hola raquel mientras voy a girar la cámara a ver voy a girar esperar que ahora no me acuerdo aquí vale voy a bajarme el chisme este perdonar si os muevo un poquito mira aquí ya me he preparado todo lo que voy a utilizar ya lo habéis podido ver un poquito hola a todos los que vais entrando a ver yo creo que aquí lo veréis bien voy a utilizar aparte de los polvos de embossing voy a subir un poquito que lo vais a ver aún mejor vale voy a quitar aquí el aro este de luz que luego ya que luego ya lo volveré a poner voy a utilizar estos dos moldes vale de prima marketing sabéis que monse del new del área tiene más más marcas en su tienda y aquí los podéis encontrar yo estoy enamorada de estos moldes tienen muchas posibilidades dentro de poquito voy a enseñar otro otro proyecto que también he hecho con estos moldes vale los dejo aquí para que podáis lo que para que podáis verlos hola guapísima desde argentina hola guapa bueno lo primero que vamos a hacer es dar una capita de gesso de imprimación blanco vale en este caso yo lo he adelantado para que quede para que quede ya seco vamos a utilizar pasta de relieve buenos días vamos a utilizar pasta de relieve a ver voy a coger una espátula que yo sé que la he cogido y ahora no sé dónde la tengo vale aquí es que si me vierais como tengo la mesa vale vamos a coger y pasta y voy a coger este stencil vale este es el número m a 52 vale hola pepi guapa bueno pues vamos a hacer este proyecto os lo dejo aquí también es este proyecto que vamos a hacer vale lo podéis hacer en cualquier momento ya veréis que es súper fácil bueno pues que hago aplicar pasta de relieve no lo voy a aplicar por todo lógicamente la zona de en medio va a estar tapada por lo tanto evitaros a gastar producto así de claro porque sólo se va a ver las partes todo el contorno vale bueno pues una vez hemos aplicado la pasta retiramos el stencil vale con cuidadito me vais a permitir un momento ahora que lo limpio un poco porque no me gusta que se queden sucios retiramos el exceso de los lados vale me retiramos quitamos bien todo todo el exceso cerramos que no se seque que es importante cerrar los productos para que no se sequen vale y ahora voy a limpiar nada un segundito aquí de forma guarreta en el papel el stencil y luego ya lo limpiaré con más calma vale una vez hemos hecho esto vamos a coger nuestra bandeja un folio o lo que lo que vosotros utilicéis para que los polvos de embossing no se caigan directamente en la base yo voy a utilizar este blister de aquí el metal maníac vale y voy a utilizar este de aquí este ave ahí os he hecho muestra para que veáis cómo quedan los colores a ver si me aclaro y lo pongo bien en una manita estos son los colores que tiene este blister como veis son bastante opacos vale quedan son muy cubrientes quedan muy bonitos son muy chulos tienen aparte trocitos de mica y trocitos de diferentes como de diferentes texturas incluso brillantina tienen unos que no son mates no son de un solo color la verdad es que me ha gustado mucho bien pues yo voy a coger este en concreto vale veis que tiene trocitos de mica de purpurina de brillo es muy bonito hola a todos los que vais entrando que no os digo nada mirar aquí lo vais a ver mejor hola maría ángeles guapa bien pues nada aquí antes de que se seque la pasta lo que vamos a hacer es añadir los polvos de embossing vamos a moverlo que lo coja por todos los lados veis una vez lo ha cogido bueno quitamos un poquito el exceso si no queréis que la mica se caiga no lo quitéis dejarlo directamente sin sin dar tantos golpecitos como he hecho yo vale yo en este caso la mica no quiero tampoco que se vea tanto por lo tanto no hay no hay problema deciros que esta bandejita no hace muchísimo tiempo que la tengo pero sí que es cierto que monse en el new de la ha traído unas muy bonitas en color lila así como como de silicona súper chulas vale o sea que podéis perfectamente cogerlas allí hola vanessa guapa estoy enseñando que voy a hacer este este proyecto vale y he dicho que luego al final del vídeo también si estáis conmigo os daré una noticia vale que quiero comunicaros y si no estáis pues luego queda grabado vale bueno esto va a ser un poquito más más lento porque tenemos que secarlo yo lo he puesto a velocidad máxima vale y lo que vamos a conseguir con esto que la pasta los polvos de embossing se queden en la pasta vale se queden se que se peguen al pegarse y dar calor entonces lo que hace es como a ver cómo lo explico se funde se funde entre los dos vale hola hola a todos los que vais entrando muchas gracias por estar aquí mirar os voy a enseñar esta parte de aquí ya está fundida vez la diferencia de aquí por ejemplo con la parte de abajo que no brilla ni nada vale pues esta es la diferencia hola hola a todos hola hola a todos los que vais saludando todos los que vais entrando perdonar que no que no lea vuestros nombres porque estoy atenta al embossing vale estoy aquí con un ojo en el móvil y otro en el proyecto bueno es lo que os digo esto es un poquito más lento pero bueno queda muy bonito el resultado como veis se puede aplicar en cualquier superficie también lo podéis aplicar como en el último trabajo que hice que hizo un midori lo aplique en tela y el resultado también es espectacular no lo hice con polvos de embossing pero sí que lo hice con un stencil no es este uno de scrap no lee utilice también con pasta de relieve vale bueno esto lo tendría que haber adelantado un poquito porque ya os digo que es un poquito lento pero bueno aquí ya hemos ya vamos viendo que si lo acercamos es como que la pasta se bufa no sé de dónde sacas el tiempo maría ángeles pues yo es que lo único de verdad yo a veces también me lo pienso que de dónde saco tanto tiempo para hacer algo bueno pues yo creo que es organizarme me organizo bastante bien la verdad es que también trabajo rápido que eso también influye mucho ya sabéis que soy un poco nerviosa aunque un culo inquieto y bueno pues es lo único que se me ocurre la verdad bueno y que yo trabajo media jornada también hay que decir que no trabajo la jornada entera que eso también se nota mucho bueno esto ya casi 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 lo tenemos va un poquito lento me encanta la palabra bufa a ver todo el mundo lo dice y sí que es soy un poco soy un rayo no como me dice como me dice mar mar marian briggs la chispita una polvorilla bueno pues mira esto bueno aquí me falta un poquito en esta parte veis que aquí es un color y aquí es un poquito más anaranjado pues aquí falta darle un poquito con con la pistola el polvo de embossing veréis que ya está listo cuando pues cuando tú pasas la mano el dedito lógicamente en frío por favor no lo hagáis ahora en caliente que os podéis quemar cuando lo hagáis en frío y paséis el dedo y no suelte polvo vale hola los que vais entrando hola y no suelte polvito eso significa que el polvo de embossing está enganchado ves y está fundido veis no se va nada esto quiere decir que el polvo de embossing está fundido vale bueno yo mientras esto se va secando un poquito me voy a ir a la parte esta central que me parece precioso este embossing si parece que no se haya quitado el stencil verdad maite si queda muy bonito vale esta parte de aquí simula el agua vale el mar quizás y cristalina entonces yo para eso de la misma gama que os he enseñado que vuelvo a repetir que es este vale este de aquí yo he utilizado este hola ojitos chiquititos yo he utilizado este me parece que es precioso entonces para ello que he hecho he cogido la una base he cortado esto es cartón un poco de cartón gordito una cartulina gruesa he cogido este molde y simplemente lo que he hecho ponerlo debajo hacer con un lápiz el contorno de la silueta y cortarlo vale de esta manera me queda perfecto en la parte de abajo bien aquí que voy a coger voy a coger tinta voy a utilizar la almohadilla vale que es muchísimo más rápido voy a aplicarlo por todo y una vez lo tengo aplicado por todo que yo veo que está bastante si no luego podremos volver a repasar que esto esto sí que no hay problema vuelvo a coger otra vez la bandejita y de hecho directamente esos los tienes tú raquel son guapísimos la verdad es que son súper súper bonitos muy bonitos muy bonitos y me han gustado mucho y este es que tiene tiene unos trocitos mirar mirar qué chulo es que es impresionante vale pues esto retiramos y vamos a embosar también vale hoy vamos a embosar bastante para la gente que no conoce el embossing bueno pues hoy se va se va a hinchar vale aquí voy a poner una velocidad baja primero vale para que no me salten las piedritas y a una distancia un poquito alta vale una distancia una cosita si lo tengo si son una pasada maite tienen unos colores la verdad es que muy chulo y son muy opacos muy opacos aquí ya os digo voy bastante lento porque voy a poner la bandejita porque saltan vale es mejor tener un secador de dos velocidades y ir despacito y cuando ya vemos que se empieza a derretir cuando vemos que ya empieza a derretir entonces ya le podemos dar una segunda a la segunda velocidad más rápido vale yo de momento estoy fundiendo un poquito por todo intentando que no se me vaya vale los granitos a pesar de eso me están volando algunos pero no pasa absolutamente nada vale como veis aquí ya se empiezan a fundir veis que el color ha cambiado vale pues lo que simplemente lo que hacemos ahora es darle muchísima más velocidad y así lo que hacemos es acelerar aún más el proceso vale a ver estos polvos no se pueden reemplazar hay muchas marcas vale hay muchas marcas de polvos de embossing voy a quitar ya la bandejita porque no quiero que se me derrita hay muchas marcas de polvos de embossing y si ahora mismo lo digo ahora mismo digo el set lo he dicho varias veces ya pero lo vuelvo a repetir mira lo voy a poner aquí mientras voy embosando es este vale a ver yo lo doy desde atrás porque no tengo dos velocidades perfecto no hay problema vale entonces ahora sí que ya me voy a la segunda velocidad para que el proceso me sea mucho más rápido aún así yo lo hubiera dejado un poquito más a una velocidad solo porque todavía me están saltando pero es para no para no aburrir os vale por eso lo estoy haciendo así sakura deco nada nada pero es que en eso no te puedo ayudar porque es que cada marca hay muchas marcas de embossing vale y cada una tiene unos colores en particular y esta marca lo bonito es claro que tiene este color no sé que otra marca podría tener y en qué se podría sustituir esto sí que no lo sé vale por eso yo digo que hoy el vídeo va a ser sobre los polvos de embossing y los moldes tan bonitos que me dio monse vale mirar qué pasada es que es impresionante queda tan bonito encuentro que es tan bonito voy a dejar que se enfríe un poquito y mientras se enfría voy a retirar un poquito esto aquí están los moldes a ver que esto lo he despegado porque luego os explicaré por qué voy a ir dejando esto aquí para que vayáis viendo esta gama de aquí desgraciadamente voy a utilizar otra gama lo siento esta gama es muy bonita también para esto voy a coger esto lo voy a dejar también en un ladito me vais a perdonar y voy a coger este molde que es el este de aquí vale este lo he pintado previamente está pintado con cualquier pintura vale un poquito blanca yo he utilizado una híbrida pero cualquier cualquier color vale entonces ahora voy a embosar aquí también bien aquí voy a coger el este de aquí el pinta uñas el cambio de color es precioso sí y voy a coger de esta gama vale de la rock que es divina mirar os voy a enseñar los colores que tienen también lo voy a poner aquí a ver así hola manoli guapísima hola vale mirar tenéis de esa gama tenéis estos mirar qué bonitos encuentro que son bueno son súper chulos este de aquí estoy hecho un proyecto con este ahora que estoy pensando que he hecho yo con este no sé si ya lo he publicado pero queda tan bonito yo creo que sí que lo he publicado ahora no recuerdo que hice bueno es queda divino es un no lo he publicado no lo he hecho pero no lo he publicado ya os lo enseñaré un trabajo que es vais a flipar y he utilizado también los embossings y vais a flipar lo bonito que es porque yo estoy enamorada de él mirar a ver si enfoca mirar qué bonito es este este es precioso o sea tiene tantos trocitos de todo mar cariño hola hola mi amor tú no estás trabajando que haces por aquí es súper bonito la verdad es que sí bueno pues voy a voy a hacer voy a poner con el pincel este le queda nada dos telediarios no sé si voy a poder aprovechar algo vale con esto aplico por todo sabéis que lo bonito y lo bueno del pincel es que para el mix media es genial porque puedes poner todos en todos 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 los recovecos vale normalmente con la esponja no llegaría entonces el pincel es genial para estos para estos proyectos vale los lindis son una maravilla hola crisis de cuadritos de colores y cosas de mix en media mira estoy por aquí porque tenía un proyecto que tenía por hacer de las chicas del new del new del art y me paso por aquí para enseñarlo luego voy a dar una noticia también para todos los que vais entrando después si estáis por aquí os queréis quedar pues os tengo que comunicar algo y si no pues como queda grabado ya sabéis que esto no es ninguna obligación quien quiera lo vea y quien no no lo vea y quien quiera lo vea después siempre digo lo mismo pensar que somos mucha gente los que hacemos directos por lo tanto nos quiero agobiar ya sabéis que todo queda grabado de acuerdo y lo veis si queréis cuando queráis dicho esto mirar qué maravilla de polvos de embossing la verdad es que encuentro que es súper bonito este es tan bonito es que este no quiero no quiero quitar mucha cosa porque va ahora venga voy a poner todo el resto aquí vale voy a cerrarlo que no quiero que se me vuele que el otro día os voy a contar lo que me pasó dios santo estaba con los polvos yo siempre soy muy meticulosa lo guardo todo esto como tiene muchos trocitos desde muy lejos sé secarlo desde muy lejos por favor porque si no los trocitos se os irán vale ya lo veréis entonces muy despacito desde lejos y cuando empiecen a fundir que ya esté todo prácticamente fundido entonces acercamos un poquito más y subimos la velocidad bueno pues el otro día tenía estaba haciendo este proyecto para enseñar los no para enseñar y presentar los los productos que tiene nuevos ella monsentienda y pues no lo cerré pensé bueno ahora lo cierro madre mía hice así se me cayó todo todo el polvo de embossing al suelo todo ya me ves a mí con un papel por un lado con otro papel para el otro haciendo como de recogedor aprovechando todo lo que podía qué pena me dio pero sí bueno he aprovechado muchísimo la verdad es que he podido rescatar mucho hola a todos los que vais entrando que es que no os voy diciendo nada perdonad ya veo que entre vosotros os vais saludando que eso es muy importante bueno aquí me estoy acercando demasiado y me están saltando voy a retirarme un poquito sí sí fue fue una locura pensé en serio pero bueno recuperé bastante estoy contenta porque recuperé bastante y bueno son cosas que pasan estas cosas pasan bueno voy a ir aquí ya me voy a ir acercando porque aquí sí que ya está disuelto y ya veréis qué bonito siempre lo digo los botes envierto la cagan diablo sí tiene razón y mira que yo soy muy meticulosa Cris de verdad con estas cosas pero a ver a ver si enfoca no no enfoca ahora os lo enseñaré es que enfoca muchas cosas a la vez porque tengo muchas cosas encima de la mesa a ver venga esto ya casi lo tenemos también si veis que por algún hueco queda demasiado blanco y no se acaba de gustar o convencer pues nada saber que volvéis a poner otra vez polvos de embossing y esto lo tenéis resuelto vale deciros para quien no lo sepa si los polvos después por todos los lados deciros también mirar 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 qué maravilla mira van mira impresionante a ver algún pelillo recogería desde luego desde luego sí que es verdad hoy perdonad que muevo el móvil sí que es verdad que algún pelillo cae dentro de los polvos pero bueno es lo que hay con más textura mirar qué pasada mirar qué bonita es divino queda súper chulo vale si queréis podéis poner más yo lo voy a dejar así quería deciros que recordar que este embossing vale contra más calor le deis más se deshace se derrite porque es líquido y si volvéis a darle calor se volverá a abrir y a expandir vale que no es lo mismo que una almohadilla que se queda ahí tal cual y de ahí no lo mueves vale bueno ahora vamos a seguir voy a poner mirar qué chulo queda pero le voy a dar le voy a doblar un poco que ha quedado curvo mirar qué chulo uy qué bonito vale lo voy a pegar directamente lo voy a pegar con la cola blog ya sabéis que soy una enamorada de la cola blog entonces una vez lo tengo pegado lo voy a dejar ahí que se enfríe solo lo voy a poner debajo del molde para que coja peso así vale y ahora voy a venirme a la parte perdonar de los moldes estos moldes de aquí voy a coger este es el que he puesto la pieza central veis aquí lo he puesto en la pieza central y este lo vamos a también lo vamos a embosar este con que lo voy a embosar con este de aquí que me encanta que es de la gama metallic maniac vale a ver si lo enfoco bien si 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 quedan fallos se puede volver a colocar por supuestísimo si si es lo que acabo de decir que si ves que no te acaba de cubrir del todo puedes volver a ponerle el pincelito y volver a poner los polvos de embossing hasta que lo tengas todo cubierto a mí que no quede cubierto todo ya me va bien vale ya me gusta vale vamos a utilizar este que encuentro que es súper bonito vanessa que te decía mi amiga sabes que me dirijo a ti a divino los polvos de embossing tú tienes muchísimos de estos también a que si venga vamos a coger este también voy a hacer exactamente lo mismo le voy a aplicar con el pincel lo voy a aplicar así por todo a ver que esto me gusta cogerlo en la mano porque peligra os recomiendo que lo cogéis como si os pintarais las uñas vale porque esto también cuando metes el pincel como no lo tengas bien sujeto se vuelca todo vale o sea que os recomiendo que lo cogeáis bien bien sujetito bueno pues lo aplicamos así al tuntún una vez mirar lo he volcado tanto que mira vale voy a limpiar voy a limpiar lo que tengo aquí un trapito vale y una vez tengo esto a ver lo cojo con cuidadito lo meto en mi bandejita de verdad que yo recomiendo mucho una bandeja hay gente que se apaña con folios pero yo mi bandeja hace años y años que la tengo si no hace yo que sé 8 años que la tengo no hace ninguno vale quitamos el exceso y vamos a volver a embosar qué le pasa a Cris se va al fisio creo creo que se va al médico ahora que os veo aquí que le estáis diciendo vale volvemos a lo mismo le doy una velocidad flojita pero este como no tiene partículas directamente con partículas grandes me refiero directamente le voy a dar con el embossing fuerte vale así se derrite si vale no lo sabía Maite pero Montse también tiene una lila que también es muy bonita y también va muy bien es de silicona y también y también lo podéis encontrar ahí en el New del Art vale pues en el New del Art lo podéis encontrar ahí hay bandejas Carmen a ver no son con artestón son con resina con artestón se pueden hacer se pueden hacer con pasta al aire Vanessa los moldes son divinos de verdad son súper bonitos se pueden hacer con pasta al aire pero a mí personalmente me gusta trabajar mucho con resina porque los proyectos no pesan si se caen al suelo no se rompen entonces para mí la resina es muchísimo más fácil vale voy a secar un poquito más que le falta en algún lado pero sí que es verdad que el artestón también queda muy bien aparte ahora esto con lo de la vaga y todo el rollo de lo de lo transportista así tal creo que el tema de resina está un poquito en stand-by vale dejamos que se seque vale tener presente os digo una cosa que claro es resina y cuando vosotros les dais a la resina con calor la resina es moldeable vale si esto ahora lo coge y si lo dobla es un poquito cogerá la forma vale por lo tanto es mejor que lo dejéis así vale resinas esto va mucho a gustos Monse también allí tiene resina de Cadence vale entonces esto va a gustos hay que probarlo ahí se quedan ahí los polvos no hay manera a ver yo compré una masa pequeña y no me va bien tiene en medio unas rayas y se quedan hilos ah ya me tienes enganchadísima Lidia pues yo estoy encantada bueno oye os voy a recordar que esta semana no lo creo no sé seguro al final si haremos directo Cris de cuadritos de colores y yo pero que tenemos pendiente que no nos olvidamos de los de los directos que nos habéis pedido por privado hasta la saciedad que hagamos directos que hagamos directos de mix media enseñando en fin que estamos ahí que en cuanto encontremos un ratito las dos pues os enseñaremos a hacer cositas vale que más os iba a decir estoy utilizando el krill madera lo tengo guarrísimo perdonar yo estoy alardeando que soy muy curiosa pero pero creo que no estoy dando ejemplo es que este bote se ensucia mucho oye me encanta pero ensucia mucho deciros que el krill madera yo lo utilizo sin mover vale me pasa como a mi compañera Puri de boobitan a scrap and mix que nos gusta sin mover vale cuando tú mueves cuando mueves todo queda como más oscurito que también está bien pero yo de momento lo voy a utilizar así vale entonces cojo este molde cojo este también y nada le doy un poquito de de marroncito que queda ideal un tono vintage me encanta también este producto de verdad lo recomiendo 100% porque es un marrón pero mate es como un tono aterciopelado es es precioso de verdad es un un color muy bonito lo recomiendo muchísimo si os acordáis en el midori que hice en el tutorial de midori que tenéis en mi perfil y en mi canal de youtube quien no lo sepa pues también tengo canal de youtube que deciros que allí también lo he utilizado sobre tela para quien no lo haya visto que tenéis el tutorial para poder seguir perfectamente los pasos vale y que si en algún momento hacéis este proyecto o cualquiera por favor etiquetarme para que yo pueda verlo para que pueda compartirlo vale es una pasada sí y debo decir que el de piedra también el de piedra es precioso me gustó muchísimo y os voy a enseñar que no me quiero alargar pero a ver si lo encuentro mira hice las portadas ves en las portadas en que me ganan Artemixa en guarreta supongo de lo del bote Rosana en eso te refieres hola Yolanda guapísima mira estoy enseñando a hacer este proyecto o sea que cuando tengas un ratito ya sabes mirar este es el el tinte de ecril pero el el de el gris vale el de piedra mirar este efecto piedra os enseño como queda encima de tela si lo mueves queda más tipo betún de judea pues Vanessa no te puedo ayudar porque el betún de judea yo yo personalmente no lo he probado pero según escucho a Monse no no es lo mismo siempre se puede sustituir por cualquier producto ya lo sabéis pero de verdad es que no es lo mismo es que es brutal de verdad es un es un producto único yo no lo comparo con ninguno de los que hay en el new del art de verdad os lo digo es necesario mirar es que mirar que mate queda queda un efecto muy bonito y cuando se seca ni se ve brillante ni se ve brillante ni se ve que hay producto no sé a mí me encanta queda súper bonito vale hecho esto ahora me vengo a la parte de aquí ya nos queda poquito eh chicas vale nos queda poquito ya por acabar mirar voy a presentarlo lo voy a poner aquí en medio este de aquí voy a secarlo un poquito como veis no lo cubro por todo no me gusta me gusta que se vean trozos blancos y todo no vale es un color madera muy natural si Maite es un color muy natural la verdad es que queda divino si os ayudáis del secador yo porque es en el directo está bien pero yo si tenéis tiempo dejar que se seque solo porque se quedan zonas más oscuras y quedan mil veces mejor vale pero para los sprays para todas las cositas así si tenéis tiempo y no sois nerviosas como yo pues dejar su tiempo que fluya vale bueno voy a seguir con mi tinte madera no sé por qué lo he cerrado no tengo ni idea voy a aprovechar ahí bueno ahora que voy a hacer como queda muy brillante voy a oscurecer un poquito el embossing vale como veis repele veis que lo repele no queda cubierto por todo el embossing lo repele ya me va bien vale es lo que quiero conseguir no quiero que se vea por todo exagerado solo quiero que se vea algunas gotitas lógicamente también voy a oscurecer el marco vale le voy a dar un poquito por todo me gusta el color pero me gusta que se vea así vintage envejecido que le dé ese toque vale ese toque de trabajado de diferente vale que no se vea tan plano os podéis ayudar con un trapito yo soy nerviosa yo soy muy bueno a ver nerviosa activa yo no soy activa vale entonces bueno os ayudáis con un trapito para quitar el exceso y aquí voy a hacer lo mismo aquí voy a moverlo un poquito aquí sí que voy a mover el bote un poquito hola erika guapísima buenos días estás de vacaciones todavía o qué o ya se te han acabado que menuda envidia que menuda envidia uy perdonad que me voy fuera de cámara veis doy golpecitos doy golpecitos para que se quede el efecto madera ahí como 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 si fuera desconchones vale y esto es lo que digo que mejor no secarlo y dejarlo a un ladito vale que seque solo aunque en mi caso pues lógicamente voy a tener que acelerar un poquito el proceso vale bueno pues una vez tengo esto yo voy a coger mientras se me va secando todo voy a coger las perlas de luna vale que son estas bolitas vale y que voy a hacer voy a coger un recipiente bueno voy a coger mejor dicho una tapita vale de estas que se os van acabando los productos yo no las tiro entonces lo que hago con la tapita es echar unas cuantas bolitas varias unas poquitas de estas unas poquitas más de las gorditas ahora voy a echar muchas más de las pequeñitas hola a todos los que vais entrando mirar ves aquí quedan restos cuando hago las mezclas y luego meto el resto en los botes me quedan trocitos pero a mi ya me gusta que quede así se acabaron las vacaciones jolín que rollo que rollo bueno y ahora vuelvo a coger el efecto madera yo no tiro nada a mi se me cae pero lo recojo ay perdonad que os muevo con el pincel perdonad vale entonces muevo vale las tiño y las muevo voy a coger un poquito más vale y una vez lo tengo mezclado luego le voy a añadir pegamento vale le voy a añadir un poquito de pegamento bueno esto lo voy a dejar un poquito aquí al lado pero a lo mejor lo vuelvo a necesitar y ahora simplemente lo que voy a hacer es pegar voy a ir pegando para que la composición esta que os he enseñado que es de la anterior pues vaya cogiendo forma vale bueno ponemos la cola block esto ya mismo lo tenemos lo ponemos más o menos yo lo he puesto más o menos en las esquinas y ahora esto me hace de base me hace soporte entonces voy a poner un poquito en este extremo que es donde está este molde y calculo más o menos en esta parte también de aquí luego siempre podemos ir añadiendo vale bueno ahora está un poquito blando lo que me da la posibilidad luego de ir jugando está quedando muy chulo verdad Cristina la verdad es que le da un toquecito vale esto lo voy a enganchar aquí como está un poquito mojado no sé si se me acabará enganchando pero yo voy a probarlo así vale y ahora esto lo voy a coger con cuidado porque se está secando bastante bien este que tengo aquí vale y lo voy a poner también en la zona voy a que apoye en esta parte en esta parte de aquí vale voy a hacer que apoye en esta parte de aquí y voy a intentar a ver que apoye perdonar es que esto lo he puesto quiero que apoye perdonar un poquito aquí y en el pico vale para que tenga esa estabilidad y es mejor si lo utilizáis con cola block no tocar mucho es mejor que no lo toquéis mucho vale porque solo se seca ya sabéis que tarda una media horita más o menos en acabar de aposentar bien seca es muy rápido es bastante instantáneo pero hay que dejarlo reposar vale entonces no toquetemos mucho lo dejamos así de mientras nos vamos a ir a las bolitas para eso utilizar cualquier cola que tengáis blanca añadir un buen chorretón perdonad que no lo estáis viendo añadís un buen chorretón a ver que le voy a quitar mira si esto de aquí lo ve mi amiga pepi le da los siete mares pepi lo voy a quitar ala ya está te libero de la presión de ver ese pegote ahí que estaba por aquí antes ahora no sé si está vale entonces ¿qué vamos a hacer? movemos movemos que todas las bolitas queden pegadas y ahora es muy fácil colocar ahora es muy fácil simplemente vamos a ir depositando vale vamos a ir cogiendo las bolitas y los vamos a ir poniendo por donde nosotros consideremos vamos a reservarnos unas cuantas para luego cuando pongamos un molde aquí vale a ver vamos a ir poniendo un poquito por todo voy a ponerle un poquito también por el ancla que queda muy chulo por aquí por la parte esta de aquí vale y luego ya acabaré de colocar el resto vale a ver mi mar que se tiene que ir está por ahí no? estaba por ahí que se va que veo chao mar a ver lo mío es manía por quitar esos pegotes los odio sí la verdad que queda un poco guarrete vale voy a a ver iba esperar un segundo voy a poner esto aquí dentro los voy a guardar para que no se me mezclen vale y estos los voy a poner aquí porque ya no los voy a necesitar y aquí tenéis los dos vale los dejo ahí para que podáis verlo a ver que se me ha enganchado así vale ahora lo único que voy a hacer es pintar este molde de Chris de un rincón de mí vale es muy sencillito yo lo hago muy sencillo lo he hecho mejor dicho muy sencillito y que he hecho he hecho lo siguiente voy a utilizar este pincel mismo o sea que no me voy a complicar como se me está acabando ya casi el bote vale ¿qué hacemos? mira me voy a poner me voy a poner el guante que me he quitado antes a ver porque así no me voy a guarrar entera a ver si puedo perdonar vale bueno lo pintamos mira queda hasta con bolitas mira queda hasta con el efecto de bolitas que queda ideal con las bolitas sobrantes pintarlo todo vale por si se ve por si se ve en algún sitio que no quede mal si lo veis desde cualquier ángulo mejor pintarlo vale y antes de que seque como veis yo hago esto voy retirando por eso me he puesto los guantes voy retirando la pintura y creo ese efecto este está hecho con pasta al aire y creo ese efecto de desconchado pero de una manera muy natural vale no pidas tanto perdón Lidia gracias por compartir ahí si son manías hija que tengo yo con gusto lo hago con gusto vale pues veis ya queda un efecto viejo uno súper bonito vale por eso me he puesto los guantes entonces esto que vamos a hacer a ver que aquí hay hay unas bolas que raro porque mira que yo no he utilizado bolas para que voy ahora voy a secar un poquito y aquí podemos coger un poquito de cera vale voy a coger esta por ejemplo si es muy es muy bonito este efecto y es práctico y es muy práctico y como yo yo soy una persona bastante práctica oye que me va de lujo vale me pongo aquí un poquito cojo un poquito de dorado y le doy unos toquecitos a ver quien sea de dorados quien sea de platas yo a mí me gustan todos la verdad es que no tengo no tengo mucha preferencia vale venga y esto lo vamos a poner aquí vale mirar estas bolas sobran esto lo voy a poner aquí y aquí y aquí le podemos poner alguna palabrita vale por ejemplo le puedo poner esta palabrita a París venga va lo voy a poner lo iba a poner aquí pero ya buscaré otra voy a coger un color que a mi personal también personalmente me gusta mucho vale que es este pero antes de este le voy a dar un poco con el krill madera ay que me he equivocado que esto lo hago luego esperaros que voy a la inversa ay madre mía venga cojo con el dedito lo pintamos esto no tiene secreto quien quiera pues que coja un pincelito yo estoy aprovechando ahora que me he puesto los guantes vale hago el mismo efecto descargo un poquito para que haga veis este efecto envejecido vale y ahora si seco un poquito y le aplico voy a coger un pincelito porque he manchado el otro el krill madera le aplico el krill madera por encima de verdad que este producto me mega flipa de verdad cuando si lo probáis es que no queréis deshaceros de él de verdad retirar un poquito el exceso y mirar qué chulo no me digáis que no queda guapo queda súper bonito y entonces lo pondría aquí sí que es un poquito más grande quizá lo cortaría un poquito no sé si ponerlo quizá lo cortaría un poquito voy a cortarlo un poquito esperar porque es que lo veo muy grande para esto se corta súper bien porque es pasta al aire vale ya lo tengo a ver voy a pintar otra vez por el exterior que es donde he cortado vale seco un poquito te lo he dicho que es que enamora de verdad es que este producto yo ya no sé vivir sin él no sé vivir sin él de verdad es que es brutal vale quitamos vale ya está nos queda ese efecto madre mía que feo se ve con el guante lo voy a poner aquí ese efecto tan chulo vale y ahora sí ahora sí que queda bonito lo voy a enganchar lo voy a poner con mi colita block lo pongo aquí en el medio centrado venga que ya mismo acabamos y os doy la noticia que os quiero dar a ver así a ver qué me habéis dicho del azul perdonad el segundito el azul cuál es este cariño el 6075 el que tanto nos gusta vale de premium 6075 sí Mariel tengo que dar una noticia luego al final del vídeo cuando ya esté con calma os comento vale a ver aquí me faltaría otro rótulo como veis aquí aquí también le he puesto veis un rotulito arriba en esta parte de aquí pero no he cogido ninguno se me ha olvidado prepararlo pero bueno le podéis poner cualquier cosita vale ahora sí que como ya tengo esto montado ahora ya puedo ir poniendo el resto de bolitas por donde yo vaya creyendo y luego lo que haremos será ponerle el el musgo que es otro de los elementos que a mí en los trabajos igual que poner luces me encanta la verdad es que quedan súper bonito encuentro que le dan un toque súper chulo y diferente a los trabajos y la verdad es que que a mí me gusta mucho me gustan mucho un trabajo con musgo aparte es eso que le da vida vale voy a apartar todo esto que tengo ya por aquí y voy a coger el musgo que a ver dónde lo he ido mira lo tengo aquí me voy a quitar ya estos guantes roñosos ahí me alegro muchísimo Cristina que te guste me alegro mucho de verdad vale mirad voy a coger mi ayudo de unas pinzas muchas veces porque para los recovecos las pinzas van súper bien entonces mirad que de verse un trabajo pues bueno es un trabajo pero es un poco insípido pues al aportarle ya o sea un poquito de color cómo va a cambiar es que es brutal de verdad mirad qué bonito va a quedar vale me ayudo de las pinzas porque así queda veis queda genial aquí me he pasado con el musgo voy a poner dos así esto ya esto ya va a ser un poco a gustos esto ya es ir poniendo ir jugando me gusta poner en las zonas de abajo para que no se vea si el trabajo por ejemplo está pues eso de lateral si lo miras así de lado pues que tampoco se vea muchos huecos me gusta veis ponerle ahí por dentro porque pues eso porque parece que salga del interior que sin más vale voy a ponerle aquí también para adentro así como veis esto esto no tiene tampoco mucha historia pero bueno estás acabando el midori que te enseñé jolín la verdad que estoy súper contenta hay bastante gente que ha participado haciendo el midori y la verdad es que cuando enseñas algo y la gente dedica el tiempo en hacerlo de verdad es gratificante porque entonces yo al menos me siento que lo que has enseñado pues sirve para algo no solo bueno pues para mirarnos sino que la gente realmente le ha gustado y ostras eso es eso es genial es un sentimiento muy bonito la verdad es que me siento muy contenta voy a poner un poquito por aquí encuentro que le falta un poco que está un poquito sosaína a ver bueno esto más o menos más o menos ahí ahí vamos luego a ver si tenéis estrellitas de mar alguna conchita alguna piedrecita todo esto es ir poniéndole vosotros adornos varios aquí en medio del ancla vamos a ponerle un poquito más por aquí que encuentro que me falta un poquito a ver así bueno pues ahora vamos a hacer el contorno también oscuro le voy a dar si el verde le da un toque excelente sí 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 o sea de todas todas es que le faltaba le falta vida y en cambio le das pues eso un punto de luz y bueno cambia el cien por cien ahí lo metemos ahí dentro esto está todavía un poquito blandito vamos a ponerle un pego tito más ahí vale este de aquí no me convence ahí para dentro o lo voy a quitar directamente este trozo así vale me falta le voy a poner por aquí alguna bolita más ay que no me acordaba que esto estaba manchado de marrón bueno no pasa nada vamos a bueno esto ya ya os digo que es y ya lo acabaré luego le daré algún toquecito más me falta aquí por ejemplo espera ya lo voy a acabar que aquí lo veo soso aquí lo veo que me falta algo ahí así me falta así que salgo un poquito más que sea un poquito más uniforme que no sean tan uniforme vale bueno ya iré acabándolo luego yo lo que he hecho en el contorno he vuelto a coger el krill madera madre mía es que de verdad es que es divino este este tinte porque es un tinte que lo sepáis para quien no lo sepa es un tinte bueno damos unos toques en el contorno para oscurecer para dar profundidad al marco vale de esta manera no se ve todo tan blanco sino que enmarca la zona central en este caso son con los moldes tan bonitos que he utilizado vale de prima marketing vuelvo a repetir que está todo lo tenéis en el new es un trabajo de inspiración para el new vale este trabajo muy bien bueno y ahora simplemente retiramos un poquito si vemos que está demasiado demasiado con color demasiado marroncito el tinte vale aquí retiraría yo un pelín más así perfecto vale voy a tapar aquí son estos moldes de aquí vale son estos moldes que tenéis aquí a ver bueno el nudo marinero es precioso ¿verdad Mariel? es este es este que tenemos aquí este lo tenéis en el new vale es súper bonito la cuerda que me falta arriba mira me lo recuerda Pelus Garden pero voy a recoger esto la cuerda que me falta arriba es un trocito de cuerda normal y corriente vale de estas que bueno pues como estáis viendo aquí podéis ponerle la que queráis yo simplemente bien podéis hacer dos agujeritos lo podéis grapar vale lo podéis pegar directamente yo lo he dejado así para para enseñaros cómo la puse vale yo puse dos trocitos de celo para quedar enganchado pero mi idea es pegarlo y ponerle debajo o bien algún trocito de cartulina o algo así vale ay mira es que no estaba seco madre mía que se me ha caído esperar esperar ay como no está seco no lo quería mover vale bueno pues así es como ha quedado el trabajo espero que os guste me voy a girar para que podáis verme vale a ver a ver cómo hago esto esperar que voy a poner aquí el aro este a ver así me giro a ver voy a enganchar os enseño mi habitación veis un trocito de ella subo el chisme este para arriba a ver voy a coger los dos trabajos para enseñaros los dos trabajos madre mía cómo me he dejado la mesa a ver ay perdonad aquí están los dos trabajos este es el que he hecho hoy y este es el otro vale bueno tengo que daros las gracias de verdad por el apoyo por estar aquí he dicho que tenía una noticia que daros estoy nerviosa el corazón me hace pum 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 no me voy a andar por las ramas bueno este ha sido un proyecto de despedida de las chicas del Niu me voy de las chicas del Niu bueno decir que que me lo he pasado muy bien que estoy muy agradecida con todo lo que he aprendido con todo lo que me han aportado mis compañeras es un equipo maravilloso pero ha llegado el momento de de abandonar me ha costado mucho tomar esta decisión no es fácil me ha costado muchísimo de verdad es muy meditada no es cuestión de de arranques ni nada de eso no os estoy leyendo de verdad estoy muy agradecida a la familia del Niu por la acogida por todo lo que me han enseñado por todo lo que he aprendido por las compañeras que me llevo que de verdad las tengo en una estima brutal son verdaderas verdaderas artistas perdonad pero hay bueno un momento en la vida que tienes que decir hasta aquí hay cosas que 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 yo como persona bueno tengo unas ideas y unos valores que a veces no coinciden en muchas cosas y eso no me deja avanzar seguir haciendo proyectos está claro tengo mucho material de Monse seguiré haciendo proyectos me podéis seguir pidiendo consejos estoy os despido nos seguimos viendo por las redes ya os digo que me ha sido muy difícil porque yo estoy muy a gusto en en el equipo porque las quiero muchísimo pero es lo mejor para mí hay cosas que no coincido en ideas y simplemente que son puntos de vista muchas veces diferentes que están bien o sea que está bien que cada uno es como es y y yo como persona no pues bueno el corazón me dice una cosa y la cabeza me dice otra de verdad me ha costado muchísimo de verdad pero ya está tomada muchas gracias Monse por todo muchas gracias chicas os quiero muchísimo seguimos en contacto a vosotros toda la familia que formáis también el en las redes sociales por el apoyo y que seguiremos viéndonos seguiré haciendo cositas por supuestísimo seguiré haciendo directos con la loca de Cris de cuadritos de colores y que este ha sido uno de los trabajos porque ya os digo que seguiré haciendo trabajos pero ya no formaré parte del equipo y decir perdonad que me estoy limpiando la nariz pero que no tengo ningún pañuelo a mano ya te habrá que hacer así he hecho lo que me pedía el corazón efectivamente y bueno en agradecimiento voy a sortear voy a sortear el trabajo que he hecho voy a sortear los dos o sea que os animo a que compartáis mi trabajo etiquetéis a alguien por si quiere verlo vale y y nada haré un sorteo ya os diré el día no lo pondré en este post porque tengo que pensarlo un poquito pero os lo informaré y nada y os agradezco mucho que estéis ahí sí Lidia se abren puertas bueno de momento yo cierro esta que nunca se sabe que yo nunca se sabe quién sabe a lo mejor los caminos no vuelven a cruzar pero por el momento aquí se acaba pues nada un besito muy grande os dejo ya os quiero muchísimo muchas gracias a todos gracias gracias gracias